Música ¿Qué tal amigos de Fútbol Botanero? Ya nos encontramos aquí otra vez ya listos para llevarles las reacciones de este partido Los Rayados contra el San Luis El último lugar de la tabla, vamos a ver si por fin van a ganar Bueno pues esperemos que los Rayados ya por fin puedan ganar Este partido pues se ve fácil, Salud viene de perder, pero perdió contra Juárez Perdió De cero Este, al mismo tiempo los Rayados no vienen tan bien, Salud están pocos Pero pues, esperemos con Dios los Rayados Ambos equipos vienen de perder contra Juárez, uno en Liga, otro en Copa Pero vamos a ver, esperemos si ya es hora Rayados tiene que ganar hoy, sí o sí, si quiere, si quiere tener esperanzas para aparecer en Liguilla Aunque cada vez sea más difícil, pero bueno, esperemos si Rayados hoy deje todo Y bueno, acompáñenos a ver este video Bueno señores, arranca el partido Hola, ¿qué esperas este partido? ¿Va a ganar Rayados? Bueno, vamos a ver, ojalá porque en el papel Rayados es favorito simplemente por ser local Y ya es hora de que ganen porque, ojo, nada, tranquilo la primera Oye, a Rayados le vendieron a Keloba como un jugador muy bueno, que estaba haciendo las cosas muy bien en Querétaro Pero aquí en Rayados no ha tenido grandes partidos Tío, falta que se acople La verdad es que Keloba es un jugador muy físico, muy duro, muy fuerte, que tiene gol Pero lo están usando por la banda y vamos a ver si él se siente a gusto ahí Bien, Rayados, bien, la primera Minuto 4 y los Rayados iniciando muy bien Muy bien, los Rayados la primera que tienen al minuto 4 Pero muy bien la defensa de San Luis también, vamos a ver Venga, venga Ay, papá, qué pedo Ay, falta Nada, profe, síguela Ya últimamente, ya no sé si creerle a Punemori Ese vato nada más lo toques y se cae Para mí no era falta Era falta Ah, no era falta Ahí va el primero, mira Solo Ah, no, no. Ojo Ojo Ya le pones No, dos, dos, dos contra uno No, muy difícil Muy difícil, la gente de San Luis está haciendo el dos contra uno Y este chavito tiene ganas todo, pero no No salió a Bate al bar el profe que la jugada de aqueloba imagínense que caiga el gol de san luís en esta jugada los de san luís, ni rayados teniendo unos menos aprovechan son muy malos la gente aquí en el estadio esta diciendo que no era roja, que no era ni amarilla pero no se que vio el arbitro, el tiene la repetición ahí en las pantallas y todo pero... y bueno por fin los rayados se estrenan de local muy bien aqueloba muy bien se lo merecian los rayados por lo que han hecho partido tras partido los rayados no están jugando mal, es algo que la gente lo ha dicho rayados no ha jugado mal pero no las metía ahora bueno aqueloba tiene la primera y la mete esperemos si que lo mejor para el, lo mejor para el equipo y que se lleven los tres puntos por que no ya el arbitro ya le esta cobrando todo a favor del Monterrey ya cualquier faldita, cualquier faldita ya le esta cobrando el arbitro y el barro de montaña ya el barro de montaña ya el barro de montaña ya el barro de montaña este es para? para? para quien? para gallardo? no 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 pero si no lo traigo pero que le pague directo? ya le pague directo a bolo no que van a que los 100% bueno señores se acaba el primer tiempo los rayados se llevan la ventaja de 1 por 0 muy bien el primer tiempo de ahí me pareció un partido pues rayados como sabemos atacando atacando y San Luis esperando atrás y esperando el hueco Paola no sé si tengo algo que decir y bueno señores así que antes de que empiece el segundo tiempo les recuerdo que no olviden suscribirse al canal dejar su buen like, dejar su comentario y ahorita en el segundo tiempo Paola va a ser la protagonista y va a agarrar el periódico y ella va a reaccionar al partido y yo voy a ser un acompañante más así que los invito a que se queden porque el segundo tiempo va a ser muy chingón porque los invito a mañana ¡Venga San Luis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cállate! ¡Blando en apoyo a San Luis! pero esperemos si los rayados iban jugando igual y puedan encontrar otro jugador San Luis le va a dar la vuelta al partido señores es el único que tengo que decir no voy a decir nada más como que se quiere prender espérate vamos a ir a Luni para que vean donde en San Luis querían intentar ver si San Luis ya en la segunda parte se acomoda mejor en la cancha y puede tomar ventaja de ese hombre de más que tiene pero bueno rayados en la primera mitad se paró muy bien consiguió el gol con uno menos y bueno pues esperemos siga el partido igual con muchas emociones y que se abran un poquito más ¡Hora! ¡Ojo! ¡Hora! ¡No, no, 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 no! ¡Végale! ¡Végale! ¡Uy! ¡Ay Barobero! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Otra vez Barobero! ¡Ay la madre! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Estuvo cerca en San Luis cada vez está teniendo más oportunidades Está bien se está sorprendiendo un poquito más algo que no le estaba pasando en el primer tiempo San Luis hoy día se siente un poco más cómodo en la cancha y vamos a esperar o tal acaiga pronto el gol de San Luis y que se ponga buena este peón ¡Ojo! ¡Ojo! que se viene San Luis ¿Qué empezó? ¿Tiene objetivo el San Luis en el segundo tiempo? Nada que ver al San Luis en el primer tiempo ¿Qué es otro San Luis? ¡Ves! ¡Ah! ¡No, no, no, nada! San Luis en el segundo tiempo como lo mencionó ahorita Paola ya salió más obresivo buscando la portería de Rayados pero Rayados está tranquilo así en Ecuador que no no pueden arriesgarse dice el frente y ahorita que tienen la ventaja está bien el partido está un poco trabado un poco aburrido pero esperemos que caigan los goles y bueno señores otra vez yo vuelvo a tomar el mato porque fue un cáliz Paola no se sintió con la confianza pero bueno poco a poco va a ir mejorando digo yo no soy el mejor ni el experto pero lo hacemos con gusto y les traemos nuestras nuestras reacciones el sentimiento que nosotros le ponemos al reaccionar cuando estamos grabando pero bueno ahí espero y dejen ahí un like a Paola por el esfuerzo que hizo lo hacemos con la confianza y que poco a poco acerirá mejor poco a poco lo va a hacer mejor ojo A Gol ¡Bien! 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 Bien, por el parte del Montedré Al fin aprovechan un tiro de esquina Al fin aprovechan un tiro de esquina Desde el partido contra el América lo había dicho yo que habían tenido muchos tiros de esquina y no lo aprovechaban, el día de hoy Gallardo muy bien, cerrando la pinza Siempre dicen dos cabezazos en el área, es gol Lo importante aquí es que le atina a otro partido más de los pronósticos botaneros y que posiblemente yo pueda ser el ganador de esos 300 pesos, bueno más bien no, no ser el ganador sino que los 300 pesos se quedan en casa Si tú estás viendo por primera vez este video, te invito a que cada semana participes para ganarte 300 pesos en los pronósticos muy sencillo solo tienes que seguir dos pasos así que, mantente el pendiente de nuestros videos para que puedas participar ah que buen pase noo wey eres un pendejo lo dejó solo a la Jun que piensas de lo que que piensas de lo que que ha estado jugando bien a buenos centros ha metido a los goles ya lo perdoné bien que le decían cosas recién llegó el equipo bien que lo reventaba era la primera en reventarlo y ahora dice que ya que ya juega bien ah si no, nada más a Salcedo no, Salcedo si no, Salcedo si estás viendo esto madre wey ojo que San Luis quiere despertar ah que buena fuera del lugar no, no no, no está marcando gol el profe bien, gol de San Luis se pone bien, es bueno el partido 2-1 que no es la repetición 20 horas fuera del lugar no vivimos aquí bien cerca yo no vi la verdad pero digo a mi me vale madre me gusta que el partido se ponga bueno ojala que San Luis mete otro más para que esto se llegue y ya se va a animar más en San Luis esperemos que no por 3-2 ya la porra de San Luis ya se prendió también con ese gol y confían en llevarte al menos un punto un punto a lo que quiere ojo ojo no, no, no que peso wey lo que más me preocupa a mi es que no le voy a atender el pronóstico yo dije que Rayados ganaba todavía quedan como 6-7 minutos ahora a los Rayados le quedan 7 minutos vamos para anotar un que pedo con el Monterrey más de 80 minutos ganando y en 2 minutos te empatan osea no no lo creo para mi que la gallina ya esta despertando la despertación yo vine a invocarla a la G 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 amarilla gallardo pero bien si no lo bajabas iba solo el de San Luis a la G 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 Al Salud lo alcanzó para empatar 2 a 2 No, lamentable lo que le está pasando al Monterrey De ir ganando 2 a 0 hasta los 80 minutos Termina con un empate Y no han ganado en este torneo La verdad yo pensé entre ellos Y van a poder mantener la ventaja Ya están pasando lo mismo estos últimos partidos El entresemana con el Juárez En los últimos minutos también recibió los dos goles No sé qué está pasando Esto es muy triste Y con Juárez teniendo un jugador de más Los rayados pierden en los últimos minutos Es algo que a los rayados les ha pasado torneo tras torneo Con Diego Alonso también les ha pasado Que en los últimos minutos no sé qué le pasa al equipo Como que se desconcentran Como que pierden Se sienten confiados de que ya van a ganar Y pues miren lo que acaba de pasar Si el Salud tenía hasta para meterlas en tercero Desde que cayó el primer gol de San Luis El San Luis se sintió más cómodo en la cancha Propuso más Y posteriormente cayó el segundo gol Pero el San Luis tuvo una o dos Para darle la vuelta al marcador No sé qué le está pasando al Monterrey La verdad no sé qué le está pasando al Monterrey Pero nos gustaría saber Qué piensas tú de este equipo Y pues nos sentimos muy felices de estar aquí Yo me siento muy feliz de grabar con mi novia En este estadio Y como les decimos Vamos a estar grabando en ambos estadios Tanto en el estadio de Fibres Como en el estadio de Los Rayados Así que bueno Sin más que decir Pues que nos regalen un buen like Y espero les guste este video Porque va a estar muy padre Así que les mandamos un saludo Y muchas gracias Hasta luego cracks Nos vemos